Ser evidencia es quien reclama, yo solido le pongo la trama Si toma de mucha confianza, solo del psico se cae la rama Contra el potencial putrefacto, estilo da su salto Yo sinceramente aplico hip hop sin reclamos Algunos lo tratan pero muy poco escenario se ve Cuando cambian su suave apariencia piensan que todo está bien pero mal Destorban, se acercan con el cuento Con tal de dar la contra soplan lobos contra el viento Presagio, servicio sucio se han ganado aquí andan Vendiendo el beneficio de cantar con el que manda Vendiendola, como costumbres alumbran como loco El archi rap del trono verde quemará el cogollo pegajoso Los rollos tranquilizan la memoria La sed influye más que dar un salto a extra época Pec notar no puedo si propago propia plaga Regar solo mis plantas, ser feliz con casi nada El putrefacto, soy solemne, super simple Suele que la camina se vive, respírate, escribe, te pite El efecto se diluye cuando letras toman vida Cuando clica Real Familia por la calle pone a rima Elevan hacia lo alto, oscuro sin corbatas Pinturas en muralla, ataques micro par de fallas Capital sur, zona del poniento son hostiles Son criaturas del subsuelo, siempre fraso lance miles Poder parar vigiles, basta solo proyectiles Entre miles, revientan, salto sin demora Mi canción se asocia sola por la muerte de un horonaz Cuando el archi la rapea, extinción llega a tu hora Tanto tártaro, tanto tonto va Asume las consecuencias aunque sean malignas Tanto tártaro, tanto tonto va Los tontos cambiaron, la cosa ya es distinta Tanto tártaro, tanto tonto va Asume las consecuencias aunque sean malignas Tanto tártaro, tanto tonto va Los tiempos cambiaron, la cosa ya es distinta Deformación fonética, mi métrica te cuadra Con más de algún derrame, la mente se prepara Compara poetas que naufragiaron por nada El salvavidas flota como la mierda en el agua Llegó, el archienemigo evasor Propuesta indecente pa' princesas invadores Soy hip hop, soy simple, soy propiedad privada Soy príncipe sin cuento, soy músico sin banda Son tantos los años de experiencia que me olvido De canciones que perdieron, su ubicación en el libro Aquí rivalidad de esas remontas y lo obligo Ritmo, estilo, fijo, aplico, sigo abrindo cuando exprimo La cantidad que valida, bolido, nidido cuando escribo Señal de otro conflicto, es señal cuando me inspiro Tener que detenerme, te digo no es opción Si escucho los mensajes, fue algún sueño que opinó No de loco, sino por otra noche de parranda Delirios de membrano en cierta parte de mi aura De fraude, fraude, manda, se andan donde no lo mandan Donde otros lo intentaron, mi experiencia lo desarma